Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La, 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 la casa del merengue. Buenos comelones y comelonas, hoy estamos en otro cocinado. Como ustedes saben, siempre andamos por diferentes partes del país haciendo estos ricos cocinados. Y como nunca pueden faltar todos mis ingredientes naturales para esta preparación, porque en el día de hoy estamos cocinando para el cumpleaños de la familia García, señores. Y me dijeron, Dominica, yo quiero que tú me prepares algo auténticamente dominicano. Por eso, por aquí tengo una gallinita vieja. Ustedes fijan ahí, también tenemos cerdo netamente criollo y totalmente fresco. El arrocito con el que vamos a hacer el moro. También tenemos por aquí todos los vegetales que yo acostumbro a usar. Aji gustoso, cilantro, cilantro ancho, cubanela, morrón. Aquí tenemos orégano criollo, pimienta molida, vija líquida que la saqué en casita. Tenemos guandules frescos. Y para el moro de guandules, ustedes saben que nunca, nunca puede faltar esa aullamita natural y criolla para esta elaboración. Y nada, comelones, quédense hasta el final de este video, comelones, porque yo sé que el resultado de este cocinado que le vamos a hacer a la familia García va a quedar, miren, para chuparse los dedos. Así que, vengan a ver. Vamos a empezar con el cerdo, hacerle franjas, porque ustedes saben que queremos que el sazonado penetre bien en toda la carne. Por eso me gusta hacerle franjas así a la masa, a toda la carne de cerdo. Para cuando la vemos y la sazonemos, el sazonado quede bien impregnado en toda esta masa, miren, así. Este lado también. Este cocinado va a quedar súper, súper delicioso, porque si se fijan, tenemos carne totalmente fresca de cerdo y gallina vieja. Bueno, comelones, luego de que ya le hicimos la franja a la carne de cerdo, aquí tenemos la de gallina vieja. Vamos también a hacerle sus franjas, porque queremos que la carne de gallina también tenga ese exquisito sabor. Por esta parte de grasa, vamos a retirársela, comelones. No le dejen toda esa grasa, porque al ser gallina vieja, tiene mucha grasa, pero no podemos dejársela. Aquí le hacemos franja y también le podemos quitar esa parte del cuero desagradable. Así. Claro está, comelones. Si ustedes quieren dejársela, yo siempre les digo que ustedes pueden hacerlo. A mí no me gusta. Aquí también tengo una pechuga. Vamos a hacerle la franja para que tome mucho sabor. Luego de que ya le hemos hecho la franja a la gallina y al cerdo, ahora toca lavarlo. Por eso vamos a colocarla aquí en esta ponchera. Comelones, suficiente carne para que esta familia quede satisfecha. Cerdito guisado, que vamos a hacer en leña, con un morito de guandules criollo, que ya ustedes lo vieron previamente. Aquí estamos colocando toda la carne de cerdo. Vamos a hacerlo por parte. Primero la carne de cerdo. Aquí vamos a ponerle naranja agria criolla. Música, 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 te traigo música, música. Vamos a ponerle un poco más de agrio. Música de la república. Vamos a moverla. Comelones, déjenme saber desde dónde ustedes están viendo el cocinao de hoy. Recuerden, si ustedes quieren un cocinao así criollo y hecho en leña, no olviden dejarme saber por aquí abajo en los comentarios o escribiéndome por privado. Miren, menelo bien el cerdo así, porque quiero que todo el agrio de naranja que le coloqué llegue a toda la pieza del cerdo. Ahí. Luego de que ya hice esta función, colocamos suficiente agua. Música de la república. Música de la república. Y a lavar. Miren, lo bueno de colocar suficiente naranja agria es que la carne, miren de una vez como va botando, todas las imperfecciones de grasa y todo eso. Yo sé que me gusta lavarla bien así. Miren, tomamos cualquier pieza y podemos ver que está totalmente limpia. Música de la república. Bueno, comelones, luego de que ya tenemos el cerdo totalmente limpio, ahora vamos a sazonar. ¿Y con qué vamos a sazonar? Miren, comelones, aquí tenemos orégano y tenemos la pimienta. Me gusta poner siempre estos dos ingredientes primero. Orégano totalmente criollo. Ponemos suficiente porque es mucha carne. También, pimienta, criolla. Luego, que le pusimos el orégano y la pimienta, vamos también a colocarle la cebolla. Cortadas así. Música de la república. Música de la república. Colocamos aquí a la carne. Vamos a majar ajo, suficiente, porque como es bastante cerdo, vamos a ponerle su ají gustoso y su sal. Vamos a majar. Música de la república. 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 Bueno, comelones, luego de que ya majamos nuestro ajo con el ají gustoso, vamos a colocarlo aquí en nuestro cerdo. Ahí, no vamos a dejar nada en el pilón, nada. Vamos a colocarle su poquito de tomate de barceló picado, ají cubanela. Vamos a ponerle recadito fresco. Vamos a picar finamente así, miren. Venga, siempre con mucho cuidado, no se me vayan a cortar, así ven. Todo totalmente fresco y criollo. Lo colocamos hasta acá. También vamos a ponerle cilantro ancho criollo. Me gusta picarlo finamente, unos trozos pequeños, porque así aportan más sabor. Lo ven, así, chiquito, igual como cortamos el cilantro o recaíto, como le decimos. Vamos a colocarle también un poquito de sal a la carne, para que vaya entornando el sabor. Comelones, miren qué hermoso se ve este sazonado criollo en la carne de cerdo. Vamos a moverla bien. Ahí. Luego de que ya tenemos el cerdo totalmente sazonado, vamos a reservar, porque ahora quiero que ustedes vean el proceso de cómo sazonar nuestra gallina vieja, miren. Vamos a dejarlo reposar y vamos ahora con la gallina vieja. Vamos a lavar la carne de gallina, la misma función que la de cerdo. Miren, colocamos todo ahí en nuestra ponchera. Le ponemos agrio de naranja. Suficiente. Movemos, así. Y colocamos suficiente agua para lavar. Ya tenemos nuestra gallina totalmente limpia. Vamos a irlas sazonando por eso. La vamos a poner aquí. Vamos a ponerle también su orégano criollo. Sí, bien rico ahí. Ahí. También pimienta molida. Esto es a toque personal, comelones, porque hay muchas personas que dicen, y toda esa pimienta no, eso es al gusto. Usted le pone la cantidad que usted le prefiera. Luego que le pusimos el orégano y la pimienta, vamos a colocarle también la cebolla. Siempre cortando con mucho cuidado. Ven, para evitar cortando. Miren ahí. Cubanela. Tomate barceló. Recadito fresco. Quitamos la parte de la raíz. Y picamos finamente. Lo colocamos también a la carne. Cilantro ancho picado finamente. Así, en trozos pequeños. Este cilantro ancho, comelones, es recogido de aquí mismo, de la familia García, del patio. Miren qué rico. A la carne. Miren, comelones, aquí también tengo el ajo majado con ají gustoso, para colocarlo a nuestra gallina. Miren qué rico. Miren, comelones, comelones, con mucho cariño de mi corazón, a la república. Vamos a menear nuestra gallina. Miren, comelones, la casa del merengue, la casa de la bachata. Cuando la vamos a hacer en línea. Miren qué rica se ve. Y nada, comelones, luego de que ya tenemos nuestra gallina sazonada, el cerdo sazonado, por ahí tenemos los guandules. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a prender nuestros fogones, porque quiero poner los guandules, las gallinas y el cerdo al mismo tiempo. Ya ustedes saben. Vamos a poner nuestros guandules criollos, como siempre. Me gusta lavarlo con su poquita de sal molida, estrujarlo, porque esto le quita el amargo y permite también que se cocinen más rápido. Así lo estrujamos con su sal molida. Luego, que ya lo estrujamos bien, vamos a lavarlo con suficiente agua. Y ahora vamos a sofreírlo aquí en nuestro caldero, que tenemos el fogón. ¡Ae! Guandules totalmente criollo y fresco. Miren qué hermoso color tienen estos guandules totalmente frescos y criollos. Luego que colocamos nuestros guandules, vamos a moverlo para sofreírlo bien aquí. ¡Ahí! Comelones, vamos a dejar sofreír estos guandules por al menos 10 minutos aquí en la leña. Y luego le vamos a colocar suficiente agua para que se ablate. ¡Qué bello se ve! Ahora vamos a poner la carne de gallina. Le ponemos un poquito de aceite. Ahí le ponemos su toquecito de azúcar morena. Y vamos a dejar que esta azúcar morena se ponga de color, tono marrón. Luego de que ya la azúcar está así, color marrón, vamos a colocar nuestra carne de gallina. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la machaca Voy a cantar... Vamos a colocarle agua a los guandules para ablandar. Dejen sofreír los guandules por al menos 10 minutos Porque así esos guandules se van a ablandar más rápido. Luego que le colocamos el agua Vamos a colocarle un poquito de cilantro ancho y cilantro para ablandarlo ahí y le vaya aportando sabor. Y ya aquí tenemos el caldero listo para colocar nuestros cerdos. Ese sonido me encanta. Miren que hermosa esta carne sazonada por ingredientes naturales. Miren que hermosa esta carne sazonada por ingredientes naturales. Miren que hermosa esta carne sazonada por ingredientes naturales. Vamos a ponerle orégano molido, su toquecito de pimienta molida al gusto. Y también me gusta ponerle su toquecito de recaíto fresco, cilantro ancho fresco, ají cubanela y toquecito de tomates barcelor. Aoyama, que no se puede quedar para mi moro, de guandules. Al menos tres caldos de pollo, porque es moro y su sal molida. Vamos a mover. Buenos comelones, ya tenemos nuestra agua hirviendo. Lo de siempre, vamos a lavar nuestro arroz. Vamos a colocarle suficiente agua. Vamos a estrujar. Es un arroz premium comelones, pero ustedes saben que es bueno siempre lavar el arroz. Miren. Luego que lo tenemos lavado, vamos a irlo colocando aquí a nuestra combinación de guandules criollo. La casa del merengue, la casa de la bachata. La, 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 la casa del merengue. Ya ustedes vieron que tenemos nuestro arroz casi de tapar. Entonces, como ustedes saben que es tradición, aquí tenemos unas cuantas hojas de plátanos. Vamos a tomarla para tapar nuestro arroz. Comelones, vamos ya a tapar nuestro arroz. Uno de los trucos que me enseñó mi abuela para que el arroz no se ahume es ponerle tallos de plátano. Esto es para que el vapor de abajo suba por aquí por estos tallos y evite que el arroz se nos ahume. Luego de que ya pusimos los tallos de plátano, vamos a tapar con hojas de plátano totalmente lavadas. Bien tapaditos con melones para que este arroz se cocine bien cocido. Como ya nuestro cerdo casi está, ustedes saben que me gusta ponerle este toquecito de vegetales. Así. Ahí, miren. También un poquito de puerro picado. Nos vemos. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Wow, miren qué bello está quedando ese cerdito, como les dije. Solamente fue uno minuto para que los vegetales que le agregamos se cocinen y ya esto está, wow, para chuparse los dedos. Yo estoy loco por probar el resultado combinado con el morito que estamos haciendo de guandule. Para que ustedes vean, qué rico quedó. Wow. Música, 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 te traigo música. Buenos comelones, hemos llegado al final de este video. Y como ustedes saben comelones, hay que probar para hacerles saber a ustedes qué tal quedó el almuerzo. Casi se quedan sin ver esta parte donde les muestro cómo quedó el resultado porque la familia García ya está disfrutando de este rico almuerzo. Pero yo tengo que hacerles la prueba de degustación a ver qué tal quedó. Vamos a probar. Un poquito de aguacate, un poquito de moro. Mmm, wow. Wow, qué rico, señor. Ya yo entendí. ¿Por qué la familia García se puso a comer de una vez? Ya ustedes saben que no me voy a seguir disfrutando aquí de este rico morito. Corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata.